o algo donde la mascota sola se pueda resguardar, porque ellos se mueven de lugar. Entonces ellos buscan las áreas frescas. Amarrados no, bajo el sol, bajo tres ramitas que nos tienen hojas. O sea, no, no podemos ser tan crueles. Esa es una, 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 o sea, es algo muy cruel para el animal sin agua. El agua debemos de cambiarla, si podemos, dos veces al día. El agua se calienta. Los perros pueden llegar hasta la muerte por, por una insolación. O sea, puede, puede, no es porque es, la gente dice es un animal, ahí está, no. El animal tenemos, tiene que estar bien alimentado, porque también eso depende de la salud que tenga a, a, a cómo se pueda, este, llegar a enfermar por la insolación. Entonces puede que resista, puede que no. Entonces no, no debemos esperar eso. La mascota tiene que estar suelta, ellos donde tener un lugar. Si no tenemos un techo, no adquiramos, ya sea por medio de, de un, una adopción o que nos den un perrito. Si no tenemos un lugar donde tener bien resguardada de cualquier clima, la mascota no la aceptemos. ¿Han tenido reportes por fallecimientos, por insolación? No, ahorita no. No, pero pues quejas sí, quejas sí, verdad, este, hasta uno mismo, uno mismo lo ve, de que la mascota está amarrada, por decir, los días que han llovido, que ha habido algunas, algunas tormentas. Pues la mascota permanece en el árbol, amarrada, porque a mí me ha tocado. Entonces, ahí está. Lleva.